¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Angie. Para las chicas que no me conocen, si tú eres una nueva chica por aquí, bienvenida. Espero que mis videos sean de tu agrado. Y bueno, para todas mis preciosas, mis chuladas de mujeres que siempre están aquí apoyándome, mil, mil, mil gracias por todo el apoyo. Se los agradezco muchísimo, de verdad, que desde el fondo mi corazón les agradezco todo el apoyo, todo el amor y todo su cariño que me brindan en cada video que yo subo. Mil, mil gracias. Que Diosito se los pague y les multiplique con muchísimo amor en sus vidas. Y bueno, muchachos, en esta ocasión les traigo unas compritas de la tienda de Zaful. No es mucho, pero bueno, quise compartírselos a ustedes. Lo que pasa es que ya se viene aquí el calorcito y de verdad que a veces aquí no se soportan ni los pantalones. Así es de que me quise ordenar unas cositas frescas. Espero que les guste este video y me acompañen a verlo. Así es de que no se me vayan. Bien, quédenseme ahí sentaditas. O bueno, si andan haciendo su que hacer, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver el video. Les comento que en la cajita de información trataré de dejarles todos los links hacia cada prenda, cada artículo que les muestre. Y bueno, primero quiero mostrarles estos lentes. Quiero mostrarles estos lentes que encargué ahí en la tienda. Y vean, déjenme se los muestro. Están muy bonitos. Cuando los vi en la página me gustaron bastantes. Así es de que dije, déjame, pido estos lentes. Aparte que están muy económicos. Y déjenme ver. Vean nada más qué cosa tan bonita. O sea, lo que me encantó fue el dorado que tiene. La combinación del dorado con el negro. Aparte tiene como que unos estoperoles en la parte de arriba. Y vean, se miran. Preciosos, muchachos. Preciosos. La calidad es muy buena. Están muy, muy bonitos. Yo les dejaré el link aquí abajito. Pero vean nada más qué bonitos se ven. Me encanta este estilo porque como mi carita es redonda. Si uso los redonditos, pues se me mira redonda, ¿verdad? Pero este estilo así como de gatuno se me hace muy bonito. Me encanta. Me fascinaron estos lentes. Vean nada más qué chulas. ¡Ah! Estos los quiero dejar en mí, en mi camioneta. Porque a veces ando... Que voy para la escuela de los niños y a veces me lastima mucho el sol en los ojos. Vean. Estos otros que también son de ahí de la misma tienda. Pero son redondos. Pero la cosa es de que me llamaron muchísimo la atención. Porque tienen unas perlitas aquí alrededor. Pero vean. ¡Oh! Se miran bien bonitos. Bueno, me gustan. Yo sé que a muchas no les gustan así redonditos. A otras sí. Pero uno debe de ponerse lo que a uno le agrada. Lo que a uno se siente a gusto. Eso es lo que nos debemos de poner. Y la verdad yo tengo varios lentes así redonditos. Me gustan. Aunque no le quede... Me gustan mucho a mi rostro, pero me gustan. Me asustan, pero me gustan. Vean nada más qué bonitos están. ¿Les gustan o no? Déjenmelo saber en los comentarios cuál de los dos es su favorito. Estos me encantaron. Me encantaron. Bueno, los dos. Los dos me gustaron bastante, la verdad. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Y bueno, déjenme ponerlos aquí para que no se me vayan a rayar. Quiero mostrarles este trajecito. Vean, de este pantalón. Está muy fresca la tela. Muy, muy fresca. Nada que digas tú. Ay, no, esa cosa yo no la voy a soportar. Aparte que no va muy pegada al cuerpo. Es como... Es holgado. Así es de que más mejor. Muchísimo mejor holgadito. Este trae su blusita. Es de dos piezas. Trae su blusita. Vean nada más. Lo que me gusta de este top, muchachos, que trae aquí el resorte. Vean, trae el resorte. Y pues como yo tengo bastante busto, me gusta porque se puede estirar de la parte de atrás y no me quedan así como que... Me ando gando. No puedo respirar. Entonces, déjenme ver acá. Me encargué este jumpsuit porque viene el calorcito. Yo les estaré dejando el video por aquí o por este lado. Ya veremos en cuál de los dos lados se los dejo porque a veces les digo, se los dejo por aquí y se los vengo poniendo acá. Así es de que, bueno, este otro de aquí, de esta parte de aquí, pues no sé cómo me vaya a quedar. Ya estarán viendo en el video. Pero se me hizo muy fresquecito. Aparte, parece como una tela de manta. Muy bonita. Y el color me encantó porque me lo puedo poner así. Ven, hasta con este peinado que traigo yo, la envío. Se me hace que traigo el de este chueco. Traigo el partido, chueco. Pero vean qué bonito está. Muy, muy bonito que está. Ya me lo estarán viendo aquí, como les digo. Este otro, muchachas, también se me hizo muy fresquecito para andar aquí. Vean, para ponérmelo. Ay, este se me hizo bien bonito el color, vean. El color me encantó. Y es un poquito flojito, no es muy, muy apretado. Pero ya verán cómo me va a quedar. Pero se me hizo muy bonito. Casual. Así como para andar. Al diario ponérmelos. Andar aquí en la casa. Recoger a los niños de la escuela. Ir al súper. O sea, como para andar bien a gusto. Oh, quiero mostrarles esta bolsita. Vean, esta bolsita. ¿Desde cuándo tenía ganas de una bolsita así? Y traigo otra en mente, pero no la he encontrado. Es una bolsita así. Y se ve muy playera. Se ve muy playera, como cuando vas a la playa. O para andar, pues, aquí. Pero se me hizo muy bonita. Lo malo que viene en la correa muy pequeñita. Pero, vean. Hasta con esta blusita. Como para andar en el diario. No sé. Se me hizo muy, muy bonita. Y aparte, parece como si lo hubieran tejido a mano. Vean, qué bonita está. El color me encantó porque es como un tipo amieladito. Que lo puedes combinar con muchísima ropa. Y se mira muy, muy padre. Vean, así viene de adentro. Así viene. Ahí está. Y bueno. Pues así viene. ¿Cómo ven, muchachonas? ¿Les gusta este? A mí me encantó. Se me hizo muy, muy bonita la bolsita así, redondita. Este otro jumpsuit. Vean qué bonito está. Tiene sus manguitas. Pero es de hombros caídos. Ya estarán viendo cómo se ve. No es muy cortito. Pero tampoco muy largo. Es holgado. Es holgadito, vean. Es holgadito de la parte de la pierna. Y bueno. Pues ya estarán viendo. Ya estarán viendo. A ver qué tal. Se me hizo precioso el color. También me quise ordenar unas blusas ahí. Y ya estarán viendo ahorita cómo se me ve esta. Las ordené en size mediano. Pero vean. Se me hizo muy bonita, muchachas. Para ponérmelas con un shortcito o algo. Lo malo que a veces este tipo de blusas me queda como por el busto. Me queda así como que parejita. Y parece como si estuviera como embarazada. Bueno. Ya estarán viendo cómo se me ve esta blusa. Pero se me hizo preciosa. Vean. Tiene aquí como encaje en esta parte. Y en la parte de las mangas. Se me hizo muy bonita. Aunque es flojita. Es flojita. Y a veces este tipo de blusas. Pues me quedan muy aguaditas. Pero son muy, muy cómodas. Y a veces que ando haciendo que algún video. Alguna manualidad. Pues no quiero andarme agachando. Y que se me vea aquí todo. Porque a veces me dicen. Angie. Es que tú nomás andas enseñando el chicharrón. Y les digo. Es que no es que yo quiero enseñar el chicharrón. Es que a veces con las blusas. Pues se nota muchachas. Es que ni modo de mochármelas. De cortármelas. Para que no se vean. O sea. Lo que se tiene. Pues cómo le hace uno. Cómo le hace uno. Si ya están ahí. ¿Qué podemos hacer? Este. Ni modo. Esta otra. Pero creo que esta. Sí viene muy amplia. Pero vean las mangas. Qué preciosas. Están muy, muy fresca. La tela. Muchachas. Fresquesísima. Que está la tela. Vean nada más. Qué frescura. Se me hizo muy bonita esta. Así flojita. Flojita. Flojita y cooperandra. También. También ordené. Esta otra blusita. Vean. Esta otra blusita. Como para hacer ejercicio. Ya que me pongo a hacer mis ejercicios. Allá en el garage. Ya no. Ya en el canal de vlogs. Bueno. Las que me siguen en el canal de vlogs. Ya no les he puesto. Cuando hago mis ejercicios. Porque yo sé que no los hago correctamente. Y no quiero decirles a ustedes. Oigan muchachas. Pues hagan esto. Y yo haciéndolo. Quizás no lo hago bien. Y ustedes pueden. Hacerlo pues igual de mal que yo. Y pues. Yo no soy una experta en ejercicio. Ni nada de eso. Yo hago lo que puedo. Pues para mí. Para mi cuerpo. Y bueno. Pero vean. Esta blusita está muy muy bonita. No tiene manguitas. Y es pues. Es como un crop top. También me ordené. Esta otra blusita. Que vean qué bonita viene. Eso sí. Las blusas. Sí vienen amplias. Vienen muy amplias. Vean qué bonita está esta. Se me hizo padrísima. Hasta esta se la pueden poner con su traje de baño. Abajo. Un short. Así como para la playa. Muy bonita. Vean. Me encantó. Esta se me hizo muy padre. Y por último muchachas. Por último. Pero no menos importante. Es este otro. Jumpsuit. No. No es un jumpsuit. Son jumpers. Este otro. Vean. Este jumper. Que. Que está muy bonito el color. Que está muy bonito el color. Vean. Es como un rosadito. Como un rosa palito. Así bonito. Pero este. Este de la tela viene diferente. No viene como las otras. Esta tela así viene más diferente. Muy bien. Ya estarán viendo el video por aquí. Por aquí. Para que vean. Cómo se me vio esta ropita. Qué les pareció. Les gustó. No les gustó. Les gusta más casual. Más elegante la ropa. Yo últimamente. Les he estado escogiendo ropa. De todo tipo. Muchachos. Yo sé que no toda la ropa me queda. Pero quiero que ustedes vean. Cómo se ve. Cuesta la ropa. El material. La calidad. Todo. Porque para eso. Hago este tipo de videos. Para que ustedes. Pues. Vean. Cómo. Viene la tela. Si viene amplia. Los signs. Yo sé que muchos de ustedes. Siempre andan buscando. Este tipo de videos. Así es de que bueno. Pues espero. Y que este video. Les haya gustado. Les haya ayudado. En algo. Los signs. Pues vienen. Normalmente. Las blusitas. Si vienen un poco amplias. Así es de que pues. Para que más o menos. Se den una idea. No olviden. Que debajo de la cajita de información. Les estaré dejando. Todos los links directos. Para que pues. Si algo de esto les gustó. Vayan. Y lo adquieran. Y bueno muchachas. Pues las veo. En el siguiente video. Les mando. Muchos besos. Abrazos. Y bendiciones. Y las veo. En el siguiente. Bye. Bye.